hola zagalicos y zagalicas y bienvenidos al canal de lorandeserrante hoy os traigo un juego que todavía no ha salido a la venta que se llama sweet transit y que tiene una pinta espectacular o estrategia de trenes y bueno vamos a jugar tutorial y encima está en castellano conceptos básicos todos a bordo de sweet transit un mundo extraño donde los tres son el único medio de transporte literalmente tu objetivo es construir una florecente gloria donde los habitantes prosperen en este tutorial presentamos los conceptos básicos para empezar veamos cómo puede desplazarte por el mundo puedes mover la cámara de dos maneras con un blog de asd manteniendo pulsar el botón central y moviendo el curso intenta mover la cámara con 22 metros muy bien pues ya lo tenemos para usar su utiliza la tecla de acceso rápido page up aquí con la rueda de ratón muy bien hola qué guapo no bueno pues así o sigmas de para girar sí o sí veamos la interfaz visual la parte superior de la pantalla está diseñada para ayudarte a expandir tu colonia el panel de control del tiempo muestra la fecha y la hora actuales si en algún momento te parece que necesitas cambiar del ritmo puedes ajustar la velocidad del paso del tiempo usa space para pausar o reanudar la partida si pasa la partida puedes aprovechar para detener los tres y realizar cambios en la red sin interrumpir sus tiendenarios a muy bien la barra de información muestra el estado de todos tus recursos trenes y edificios importantes que es esto de aquí la bala pulsa cada sección para ver información más detallada muy bien ciudades fábricas vale la lista de desbloqueo muestra las tareas actuales que desbloquean los elementos nuevos las aldeas y las ciudades tienen sus propias tareas que aparecen cuando las seleccionas si alguna vez te despistas usa esta lista como guía para progresar la lista de problemas muestra todos los problemas actuales y también cómo resolverlos si haces clic en uno de ellos podrás recorrer los destinos a los que afecta lo que te ayudará a controlar la situación y a reducir la cantidad de problemas bueno este es el problema no tenemos trabajadores la interfaz de usuario de sección muestra información general del grupo seleccionado el aserradero y sus granjas y depósitos están incluidos en el mismo grupo como la información está agrupada no tienes que ir buscándolos uno a uno selecciona el depósito de madera el depósito de madera tío dónde está será esto depósito de madera muy bien el cuadro contextual muestra información específica de la estructura seleccionada este depósito puede almacenar más madera para el aserradero vale conceptos básicos y ahora pasamos a la última parte lo más importante de la interfaz de usuario las herramientas de construcción conceptos básicos el menú construir te ofrece todo necesario para expandir tu colonia es esto de aquí puedes hacer clic en los botones resaltados o usar la tecla acceso rápido b para construir lo que has seleccionado el menú expansión estará disponible cuando selecciones un edificio una aldea que se puede expandir selecciona cualquier parte de tu aldea para abrir su menú expansión correspondiente bueno selecciona la residencia de jornaleros en el menú construir y construye 4 en tu aldea y 4 puedes hacer clic o arrastrar para crear varias residencias a veces todos los edificios de una aldea necesitan estar conectados por carreteras pues esto permitirá a los trabajadores viajar de una residencia a otra el trabajo o a los diversos edificios de servicio de la aldea si no tiene carreteras que lo conecte y nadie accede a ello es un edificio no pasa de ser eso conectamos la residencia de aquí con caminos vale pues aquí tenemos aquí a ver pum y ya está enhorabuena la aldea está en funcionamiento y los habitantes pueden moverse libremente por ella y hablando de moverse es hora de aprender cosas sobre trenes el único medio de transporte de su y transito seleccionamos el tren los trenes se pueden personalizar para que resulte más fácil tenerlos controlados o para dar rienda sobre el dato espíritu creativo intenta cambiar el nombre y el color de este tren con las acciones saltadas en la interfaz nombre del tren vamos a ver tren pepito ahí está cambia el color del tren el color del tren se cambia aquí y le vamos a poner un color así azulito muy bien bueno por desgracia este tren está en activo porque no se le ha asignado un itinerario que seguir para ponerlo en movimiento seleccione itinerario WUT2 en la lista desplegable ahí está pulsa F y va doble Q en el vagón para seguirlo sigue el tren como ya comprendemos un poco cómo funcionan los trenes vamos a aprender y crear y controlar sus itinerarios usa control R o haz clic en el botón de menú itinerarios resaltado para abrir el menú itinerarios pues hemos dicho control R en el menú puedes crear y modificar itinerarios en este paso vamos a crear un itinerario para transferir a los trabajadores de toda la aldea a la cerradera y vuelta para crear el nuevo itinerario haz clic en el botón añadir itinerario muy bien a medida que tu colonia se vaya expandiendo tendrás muchos itinerarios que gestionar lo que puede ser bastante abrumador ponerle el nombre de este conocimiento por ejemplo trabajador en madera te ayudará a encontrarlos en el futuro cambia el nombre pues venga trabajador en madera trabajadores madera siguiente bueno cada itinerario cuesta una secuencia de estaciones que visitan los trenes en este caso queremos usar colonia 1 y bus 2 añade colonia 1 añade bus 2 siguiente bueno además de saber dónde van los trenes también necesitan instrucciones para saber qué deben hacer cuando lleguen para ello los destinos emplean acciones esto es muy transporta y con pues aquí cargar aquí colonia 1 intercambiar trabajadores y aquí intercambiar vale a ver nuestro tren ha empezado de maravilla sabe dónde va y lo que tiene que hacer el último paso es añadir una condición de espera para indicar al tren cuánto debe durar la parada haz clic añadir condiciones de espera y es que tiempo transcurrido para cada uno de los trenes tiempo transcurrido y tiempo transcurrido siguiente que más por último asigna tu itinerario recién creado trabajador de madera al tren llamado tren de pasajeros vale asignar itinerario a ver cómo hago eso asignar itinerario a ver para el trabajo de madera selección destino usa control mayúsculas me voy a botar derecho no como hago como hago para añadirle como el asigno itinerario ahí está vale siguiente enhorabuena has aprendido los conceptos básicos y dado tus primeros pasos en el mundo de sweet transit ahora puedes continuar tu viaje realizar los demás tutoriales para profundidad en tu conocimiento o empezar una aventura con una nueva partida vale cuando llegue el momento de cargado o descargar no olvides seleccionar las acciones cargado o descargar en tus destinos previstos si no las mercancías se quedan esperando en el fondo del balón pues ya está tutorial terminado bien pues vamos a salir y vamos a hacer el siguiente tutorial construcción de aldeas en este tutorial aprenderás a construir y expandir las aldeas las aldeas son el corazón de tu colonia y si las abasteces bien será el hogar de los trabajadores que atienden las industrias construcción de aldeas para construir una aldea debemos empezar con un almacén los almacenes sirven para guardar los bienes que necesitarás para la construcción y el mantenimiento recuerda que la ubicación del almacén es importante es posible que tu colonia siga creciendo y que lleguen bienes de todas partes así que asegúrate de que el almacén tiene mucho espacio para situar estaciones y vías en todas direcciones construir un almacén ahí está ahora que tenemos un almacén vamos a construir nuestra primera aldea empezaremos por la casa del consejo ¿dónde? ¿cobajo Tana? ¿cobajo Tana? ahí vamos también necesitarás una fuente de agua cuando consigas trabajo necesitarás un modo de producción de comida se construye dentro de almacén en la línea de costa vale la ventana de selección muestra información general sobre tu aldea como los bienes que tiene vacinados y su población activa vale los habitantes necesitan un lugar donde quedarse construir residencias construye 30 residencias bueno pues un poco ¿sabes? ahí ahí bien vale pasar a ratón principal en el cono del problema para conocer más detalles todos los edificios de una aldea necesitan estar conectados por carreteras pues vamos allá ahí está bueno necesitan servicios para ser felices a medida que tus asentamientos se expanden el número de necesidades que debes cubrir también aumenta no descuides su necesidad pasa por un icono de servicio ¿dónde hay que ir? vale me dirán agua construye 3 torres de agua 1 2 y 3 pasa el ratón por encima el icono de bienes de la ciencia para saber para qué sirve por el icono vale ya está y ahora construye un muelle pesquero en la orilla cerca de tu aldea muelle pesquero vale aquí muy bien conecta el muelle pesquero a la casa del consejo con una carretera vale ahí está todas las instalaciones de producción como el muelle pesquero necesitan almacenar sus bienes en un depósito cercano recuerda que los edificios de los depósitos tienen un alcance limitado y solo admite una cantidad limitada de instalaciones de producción para generar una estructura Pursa Q o E construye un depósito pequeño vale construcción de aldea mientras hay suficientes bienes espacio para vivir y trabajo la gente seguirá mudándose a la aldea y le hará crecer pero para eso necesitan poder llegar al trabajo la mayor parte del trabajo se realiza fuera de la aldea los trabajadores tendrán que viajar a las granjas y las instalaciones alrededor de la colonia para ayudarlos a llegar a donde tienen que ir construye una estación vale ¿dónde va la estación? aquí ya tenemos estación y los trenes solo pueden cargar y descargar cuando los vagones tocan la estación y los andenes conectados construyen andenes para ampliar la estación ah, vale mira aquí vale, pues ya está ahora algunos edificios pueden reducir el nivel atractivo de tu aldea como los muelles pesqueros si tu aldea no resulta nada atractiva afectará la felicidad a los habitantes y los turistas de otro asentamiento no querrán ir a visitarla está claro que a nadie le gustaría ir a una aldea crea adornos vale ¿dónde van los adornos? no me dice dónde ponernos para que sea atractiva vale, ya está los edificios de servicios como el mercado son necesarios para que los aldeanos sigan siendo productivos algunos de tus habitantes echan de menos un mercado y te lo agradecerían que construías un mercado ¿dónde? ¿dónde construimos un mercado? ¿lo podemos construir aquí? cerca de las residencias que lo necesitan ¿qué residencias lo necesitan? ¿qué es que lo buscáis ahí? pues sé que sea eso ahí está bueno, aumenta la población de la aldea hasta 400 habitantes llegó el momento de aplicar tu conocimiento recién adquirido sobre aldeas es para el todo hasta que tenga 400 habitantes total sigue construyendo aumentando la población y crea la aldea de tus sueños bueno, la verdad es que el juego está chulo está muy chulo vamos a cerrar esto está muy chulo las tenés se ponen solos la verdad y bueno pues la verdad es que habrá que seguirlo de cerca sobre todo para el tema del precio y para ver si merece la pena al final meterlo no meterlo y comprarlo y darle vida a mí me está gustando a nivel gráfico me parece muy chulo y a nivel de gestión también habrá que darle una vuelta de tuerca y probar lo que es el juego completo aunque todavía está en desarrollo pero bueno tiene buena pinta tiene buena pinta habrá que darle una oportunidad y bueno gente lo voy a dejar por aquí espero que os haya gustado el vídeo dejarme un buen like dejarme comentarios y nos vemos aquí en el canal de Holandés Errante en próximos vídeos y si no estás suscrito al canal suscríbete y ayúdame a seguir creciendo un abrazo muy grande y hasta luego bye bye Chau!